El Big Bamboo El de la tequiza pa' Big Bamboo Ay, 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 ay Por el cubo tende el Big Bamboo Ay, 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 ay Taquita tu voz pina en la corazón Ay, 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 ay Pini tu gente bingo, savo El pala gano su canta, cu amor Fiesta grandina, guata, panusa Baila, báilate de madruga Por el cubo tende el Big Bamboo Ay, 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 ay Taquita tu voz pina en la corazón Ay, 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 ay ¡Uepa! Ay, 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 ay La gano se canta el Big Bamboo Ay, 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 ay El de la tequiza pa' Big Bamboo Ay, 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 ay Por el cubo tende el Big Bamboo Ay, 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 ay Taquita tu voz pina en la corazón Ay, 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 ay Baila, 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 até madruga Opa, opa, opa Upa, le La gano se canta el Big Bamboo Ay, 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 ay Quedan la tequiza pa' Big Bamboo Ay, 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 ay Por el cubo tende el Big Bamboo Ay, 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 ay Taquita tu voz pina en la corazón Ay, 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 ay La gano se canta el Big Bamboo Ay, 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 ay Quedan la tequiza pa' Big Bamboo Ay, 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 ay Quedan la tequiza pa' Big Bamboo Taquita tu voz pina en la corazón Ay, 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 ay